Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo empleo aquí en el canal de Hayao88 Seguimos con este juegazo, seguimos con las misiones principales, ya sabéis que estamos solo en el principio Así que nada, pues ahora toca lo siguiente, hablar con el profesor Fick Y tendremos activas dos misiones Aquí lo que analicen el mapa La clase de defensa contra la alza oscura Y las clases de encantamiento Así que nada, chavales, vamos a hablar con el doctor Fick Y vamos a ver qué tal Me alegra verlo, profesor Lo mismo digo, esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios ¿Estaban hablando la profesora Weasley y usted sobre explorar unas ruinas? Me pilló con la guardia baja, pero no le conté nada más sobre nuestros viajes Diría que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos Ya, bueno, la profesora Weasley es una bruja brillante y astuta Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado Puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros Entendido, profesor Bien, veamos A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías Hablando de guías Y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley ¿Qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo Bueno, pues como lo he dicho Tenemos que abrir las misiones A ver, podéis ver las misiones disponibles en el mapa Abrimos el mapa Y como os digo, ve Que explica que el simbolito este, el escudo este Pues indica las misiones Y tenemos la clase de defensa contra las artes oscuras Y las clases de encantamiento Bueno, vamos a la clase de defensa mismo, ¿no? Le damos a seguir la misión Le damos El mapa está encantado para encontrar el camino Esto será increíblemente útil, gracias Tiene un día bastante completo por delante Con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas, incluida su varita El señor Ollivander le caerá bien Es un artesano excepcional y un buen amigo Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los Timo Vale, pone que existe la clase de defensa contra las artes oscuras Usa la brújula encantada Y le daré hacia el objetivo Bueno chavales, el juego me sigue sorprendiendo Como se va viendo Es impresionante Estamos llegando, vale, aquí está la misión Comenzamos Desmayo Desmayo ¿Eso es todo? Bombardo ¡Lecioso! ¡Profesora Hecat! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre Me llegan alumnos cada año Pero solo tengo una calavera de ébrido negro Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878 ¿Os sonará? Bien, os preguntaréis ¿Cómo pudo una anciana como yo Acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario Y vivir para contarlo? Sabiduría La sabiduría no entiende de edad Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar Levioso ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? ¿No? Si algo he aprendido como inefable Es el valor de lo sencillo Sobre todo en el fragor de la batalla Bien, practiquemos lo que hemos aprendido Desde el principio Vale, pone para sujetar la varita Bueno, pues le hagamos Vale, pues aprendemos Levioso Ahí tenemos como coge la hoja La pluma esta Vamos a probar con algo más grande Fijaros como se ve el sol en el suelo La luz Increíble Empecemos con el lanzamiento básico ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez Use primero Levioso Y luego el lanzamiento básico Recuerde Que un bebido sorprendido es débil Como el señor Pruitt Me ayudó a mostrar antes Con tanto arte ¿Cómo se utiliza antes el Levioso? No sé cómo se utiliza Levioso Ahora, vale El lanzamiento básico Bien hecho Ahora Oye, chavala, no tenía ni idea Cómo se hace Levioso Muy bien Pero el mejor modo de practicar Es con un duelo Empezaremos por ustedes Duelistas a sus puestos Aquí damos la bienvenida en condiciones Quiero un duelo justo En el que Solo uséis Levioso Un lanzamiento básico Y protejo Podéis empezar Esto será pan comido ¡Vamos! ¡Protejo! 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 ¡Eso complica la situación! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Qué buena, chavales! No está mal para empezar Te has empleado a fondo Le he puesto en un brete Y ha superado el reto Puntos para Gryffindor Gracias, profesora Hecat Me alegro de haber podido practicar Si lo que he visto hoy es una muestra Podemos esperar grandes cosas de usted Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia Son capaces de conseguirla Y deben conseguirla Una cosa son los duelos en el aula Pero combatir contra magos tenebrosos O contra duendes Es harina de otro costal Entendido, profesora Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda Quizá el señor Shalou pueda darle algún consejo De nuevo, bien hecho Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted Muy bien Bastante acción hemos tenido por hoy Se acabó la clase Si conoces los hechizos adecuados Los magos tenebrosos te temerán a ti Y no al revés O ni habla con Sebastián ¿Quién es Sebastián? ¿Este? Buen trabajo He disfrutado Ese duelo ha sido especial Va a ser la comidilla de todos Sin duda fue una buena práctica ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto Sebastián Shalou, por cierto No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita Aunque, claro Tal vez no fuera tu primer duelo Ya he tenido mis duelos Porque me contuve que si no... Está bien Me debes un buen duelo en el que no lo hagas ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo Y no autorizado No autorizado y exclusivo Cuenta conmigo Excelente No me equivocaba contigo Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts Tienes que romper las reglas de vez en cuando Ya sea para unirte a un club de duelo secreto O para colarte en la sección prohibida de la biblioteca Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen Gracias, Sebastián Lo tendré en cuenta Bien Ha sido un placer Seguro que nos vemos pronto Tal vez en algún sitio no autorizado Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj Si te interesa Hasta la próxima Bueno, chavales La misión principal La misión completada La clase de defensa Subimos del nivel Ganamos trofeito Y ya estamos en el nivel 2 Y ahora pone que vayamos a la aula de encantamientos Pero bueno, chavales Os dejo por aquí Con este Con esta clase Espero que os haya gustado Botón de like Suscribir al canal Que no estés suscrito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós